Mira que rico bistec me estáis comiendo Da más piedra, Javier, si tenis Espérame, weón Bueno, ¿qué te da yo, mejor weón? No creo que te sube el boludo, weón No te conseguí el enigma, fuiste a buscar poeas comidas ¿Y con Lucas, weón? ¿Qué hizo de noche? ¿Qué hizo de noche? ¿Qué hizo de noche? Alguien tape los hoy hermano, no hagan esa weón Ya lo taparon, weón Voy, voy, voy ¡Aleú! Enigma, enigma, somos los mineros de esta serie A ver, ya ¿Por dónde se subía? Por aquí Por ahí mismo, está tapado Oh, esa weón tengo que hacer una alertita después No puedo escuchar Posting Aquí ya tengo de todo, voy a buscar hierro Ya Hacer lo que queráis, mientras no te moráis Ya Sí No pasa nada O sea, puedes hacer lo que quieras, mientras no me muera No lo puedo haber dicho mejor Ya Oye, te voy Más contenido No te va a mentir Me voy a reír, poe Bueno, si te voy a morir Igual buena onda Ha sido buena onda, ojalá estés por ahí ¿Qué querís comer? ¡Pollo! Eh, hombre, weón ¿Qué pecan los cruces? Mira que el otro me retaste Enigma, ¿qué weón estás haciendo, hermano? Comía Toma ¿Cómo te dirás esta weón? A la Q, ¿cierto? Sí ¿Qué era eso? Ah, poño Una zumpoña Vamos a vivir aquí abajo Sí, por mientras, pues, no, no Mejor nos metemos en un cubículo, no, no Carbón, mira, carbocito, carbocito, que río ¿Carbón? Puta, weón, yo estaba un picazo a esa weón En el coste ¡Préstame una antorcha, Nico! ¿Qué me canso de quedar embarazado? Nico, presta, Nico, presta Un, una, una Calma, deja picarlo Ah, no, pero espérate En esta weón la antorcha En la otra mano ¿Alumbra o no? No Ah, entonces no No, no se va a partir carbón A menos que tenga ahí una weón activa Pero creo que no No, humo en la centro, cuidado Necesitamos madera o una tanta piedra No, chala A ver, voy a buscar madera Ojalá no morirme ¿De? Pucha, verdad Yo creo que no No te puedo escuchar, Lucas Creo que no te escucha Yo creo que no No te puedo escuchar, Lucas Creo que no te escucha No, no se escucha No se escucha No Ah, es que yo moví el micrófono A ver, muévelo Y así que es porque el Nico el otro día configuró su micrófono, weón Vuelve a configurar el tuyo Está siendo de noche, weón ¿Te acordás, Nico, que para las pruebas moviste el micrófono? Sí ¿Pero qué debería ser? ¡Ah, mierda! Vamos a ver ¿Esto, weón, verde, pensé que era un crimen? ¡Está ven esta, weón, antes que nos mueramos todos! Ahora lo van a seguir, Lucas, a ver, pero No, 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 escucho ¿Qué pasa? No, 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 lo escucho A ver, ahora Ahora debería ser Sí, ahora sí Debería estar, pero impeque ahora Que me informan, por favor Gracias Sí, ahora sí Ahora te escuché Ahí, perfecto ¿Qué hiciste? Sí, ahora sí Oh, weón, que guay, el sonido, está bueno ahora. Gracias, gracias. Bájala al micro, gracias, gracias. Está en alto, weón. Está en alto. Escuchas excelente, weón, ahora. No, está bien, está bien, weón, está bien todo. Aquí le bajo al audio. ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Dónde está este weón? Quedé a medio corazón, está desde noche. ¿Qué pasó? Invece el resfriado. ¡Conche tu madre! Olvidamos al lugar, weón, hay que ir a buscarlo. ¿Qué haces? Oh, hermano, ¿qué ha medio corazón? ¿Qué va a hacer? ¡Ven, entra, entra! ¿Dónde está ahí? Espérate. ¿Y dónde está medio corazón? ¡No! ¡No! ¡Uy, un creper! ¡No, no! ¡Abre! ¡Firo! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Ojo! ¡Ojo de chito, weón! ¡Oh, no, no, no! ¡Ese fue este weón, se fue este weón! ¡Cierra, weón! ¡Cabrón, weón! ¡Me dejó a medio acaranzado! ¿Qué pasó de repente, weón? ¡Uy, la suca, weón! ¡Cabrón, me metí a un hoyo! ¡No puedo ir para esta llena de creeper y esqueleto, weón! ¡Quédate ahí nomás, quédate ahí nomás! ¡El Luka estaba hacia acá, weón! ¡En dirección hacia acá! ¡Oh, que me asusté, weón! ¡Te voy a carriar! ¡Oh, falla! ¡Hermano! ¡El maricón se quería salvar, él nomás, weón! ¡Te voy a cular! ¡Ni una pura pata aberta, arica, gato! ¡Oh, marica, mamá, weón! ¡Hermano, queda medio corazón, weón! ¡Medio corazón! ¿Quién tiene las antorchas que ponga para abajo? ¿Quién tiene las antorchas que ponga para acá? Bueno, hay que ir a rescatar al soldado, Luka, bueno. Tengo una nomás, Juanca, no la vengo de mí. ¡Ah, calmado, puedo hacer más! ¡No, no salgáis por ahí, pues piquemos por abajo! ¡Dame la mitad, Nigma! ¡Si, tú tienes un hoyo! ¿En qué coordenadas está ahí? ¿En el nombrecito, no? En... 36 menos 38. Ahí le dio el nombrecito. Gracias. Cuidado, que hay... Oye, si le falta tutito, weón, ahí tienes comida. Gracias. Para llevarle comida. ¡Esta, weón, no encuentro ni una! ¡Vaya, toma, llévales más! ¡Uy, si hago muy grande el hoyo, van a spawner otra vez, weón! ¡Vamos, vamos, vamos, para allá! Uno que tiene el meo pico. Y desde el meo pico deja a los meos frados, weón. ¡Qué arisbales a las cabras, weón! ¡Ah, sí! Evo caminando como Bambi, weón. ¡Vuela, weón! ¡Está bien negra, weón! ¡Hijo de mierda, veniendo! Esto se me puso el meo mancazo, weón. ¡Uy, ¿a dónde están? Aquí. Weón, esto es el juego de este robador, weón. ¡Escucho lava, cabrón, weón! ¡Cuidado, weón! ¡Ah, prendecil! ¡Oh, salí! ¿Cómo hay que escuchar lava enigma, weón, si no estamos ni dos capas en el suelo? No, pero ¿ahí ves ahí lava en la superficie, weón? ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Pero quizás nos metimos justo a un de aislado. ¡Weón, weón! ¡Era loca! ¡Era loca! ¡Era ya de menos! ¡Casi morí! ¡Oh! ¡¿Lo salvaron?! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué buena! Buscando a los mineros acá. ¡Este es el venezolano! ¡Este es el venezolano! ¡Weón, mirá! ¿Veis este hueón de verde, weón? ¡Es de afuera, weón, con un creeper! ¡No supe que hacer! ¡Sí, weón! ¡El creeper se metió para dentro! ¡No quise que pasara eso! ¡No quise que pasara eso! ¡Justo tenía la hacha en la humo! ¡Pero conchetumare! ¡Pero tú! ¡Está pegado! ¿Y este por qué tiene un cosplay, tiene un cosplay, weón? ¿Por qué va acá? ¿Por qué va acá? ¡Un cosplay de hombres! ¡Un cosplay de hombres! ¡Sí! ¡También me afunan! ¡Uy, la weón! ¡Uy, la weón! ¡Tengo tres camas, weón! ¡Faltan dos! ¡Era la verdad! ¿Ya están haciendo otra casa o qué? ¡Oye, pero es de Dios, no! ¡Ni te di! ¡Salimos! ¡No! ¡No! ¿Dónde te dejo esta weá? ¿Qué me ayuda a picar, weón? ¡Ayudicar carbón! ¡Que es más solo! ¡Estoy picando, weón! ¡Estoy picando, weón! ¡Estoy picando, neopre, eh! ¡Que sé que estáis picando el pollo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y sé que estáis picando, weón! ¡Te estoy preguntando cómo estáis! ¡Ja, ja! ¡Cuidado con la lava, weón! ¡Ay, se me rompió las pingotes! ¿Cómo no vas a encontrar carbón, güey? Tío, carita. Imagínate no encontrar carbón en México. Es que no encuentro. ¿Qué era la güey? ¿Dónde se fue, güey? No lo veo. Güey, no me digas solo. Nosotros estamos juntos. Sí, el que está solo. Güey, me dio cara de sangre. Uy, me marqué. Esto ya no lo crea, güey. ¿Te había pegado algo? ¿No había algo? Me explotó un creeper, güey. Ahí lo van a ver. ¡Huy, chulo! Se me rompió. ¡Hala, me da corneta, güey! ¡Holaa! No vamos nada. Cuidado, descuérdense. Tengo miedo, tengo miedo. Aquí está, papá. ¡Certicito! ¡Huy, chulado, güey! ¡Huy, chulado, güey! ¡Huy, dejé toda la madera afuera! ¡Ah, me tengo palo! ¡Madera, está en la jungla! ¡Oh, qué buena! ¿Sacaste bambú, culiao? En este, pues, he tenido palito. ¿Qué está? ¿Qué fue el río ahí? Un guano está la época, güey. ¿Para qué caché nada? ¡Fincarbon, güey! ¡Fincarbon, güey! ¿Cómo se dice el pelo sucio en chino? ¿Cómo? ¡Chinchampú! ¡Chinchampú! Hay un chiste, esa, güey, pero era con un espejo, no me acuerdo. Era el agua. Así nomás saqué hierro. ¡Fincarbon! ¡Fincarbon! ¿Qué se dice el pelo sucio en chino? ¡Fincarbon, fincarbon! ¡¿Cómo?! ¡Chinchampú! ¡Oh, güey, qué bueno! ¿Cómo se dice el pelo sucio en chino? ¡Ah, dé calma, dé calma! ¡Fincarbon. ¡Fincarbon, fincarbon! ¡Fincarbon, güey! ¿Un alemán, esa, güey, es sirio, güey? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, güey, es sirio! ¡Ah, güey! ¿Lo que tenía el fondo muy llamo? ¡Puta la guana, perrita, güey! ¡Pues la chusa, güey! ¡Pero culiado, güey! ¡Ya, pues, nina! ¡Bájate de la cama! ¡Ven, quemás la placa madre! ¿Dónde llega el Stalker y se pone medio coquetón? ¿Enigma? ¿Tenías madera? ¿Qué hacen acá abajo, güey, o no? ¡Mirad el tonto! ¡Huló! 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 ¡Gracias! ¡Ah, me sacó con hierro! ¡Huló, muñeo, cremón! ¡Escuchando música, jugando Minecraft! ¿Qué pasa? ¡Escuchando al maestro acá, buen loco! ¿Qué pasa? ¿Ajá? ¿Ya llegaste al lugar? Sí. Oigan, ¿es de día o no? ¡Es que quiero madera o no! ¿A dónde vas? A ver, espérame. A ver. Aventúrate. Ya que sale un creeper, fue culpa del Nuka. Pelito de Manduka. ¡Levanduski! No, no quiero ni imaginar ir al... ¿Por qué? ¿Imaginadir al neve? ¡Eh, qué güeado! Espérenme un poquito, ¿cuántas han entrado abajo? ¡Eh, diamante! ¡No me la container! Vamos a robárselo, vamos a robárselo. ¡Vamos a cagar la cola esta güey! el reloj tiene ahi esta la entrada esta wea no lo piquis con esa wea jajaja se le creiste oye la entrada de esta wea te lo pillé yo wea eres mio quien lo va a picar esta mea ver quien lo pico? quien lo pillo? yo lo hago Voy a salir Anatelli ¿Qué necesita? Ah, pero está lloviendo, weón No, ojo, no salgo Necesito a 10 personas que si quieran portar a claro ¿Quién dijo yo? Yo me acabo de portar a claro Pero tú no eres cara ya Oye, vieron los planes de WOM 5 lucas, me llamaron a Leo Plan de WOM Enigma Voy a pagar como 15 lucas, weón, por persona No, weón, no tengo nada Vamos para afuera que es de día Que no quiero salir solo Ya No tengo hacha, sí, weón ¿Cómo? No tengo hacha, sí, creo Toma Te paso una de madera, toma, te hago una, eh No, tengo una Te ha quedado madera, no, después me hago una de hacha y era Tengo, tengo, tengo O sea, una hacha de hacha De Hugo Yo tengo piedra aquí, weón Si tenís madera Toma, toma, toma Toma, toma A ver Opa, no te creci, weón Tranquilo, sucio No me la cortes No me la cortes No me la cortes No me la cortes Diamante Yo pillé diamante Y ustedes no Ruédeselo, ruédeselo, ruédeselo La vía es más grande, tío A ver cuántos sacáis Podría haber Acá, acá, enigma, acá, acá ¿A dónde está la salida esta, weón? Acá ¿Puedo mirar cómo se cae diamante? Está lloviendo, sí, weón Está lloviendo, sí, weón Los zombies nos van a morir, weón Calma Pa' acá está la jungla, creo, pa' acá Que es el frío, va a estar, weón Sí, weón El de día Ponme una guapa arriba, ponme una guapa arriba Que veamos Por eso, weón De pillar más lana A ver Sí, va a la larva Me quedé sin... Ahí no me voy a poner todos los leitos No No, ¿tenís madera para una puerta? A ver No tenís madera para una puerta Mira, son seis A ver Con seis de madera O si nos va a buscar, si no creo que nos moramos Toma, toma, aquí tengo, 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 tengo Y acaba de quemarse árboles Ponelo, ponelo Sube, gracias ¡Qué weón! Calma, calma, calma Y falta una, falta una, falta una, ¿no? Ah, buena Y ahora sí A ver, ni manejado Viste Tiene que estar para acá está, weón, el hongle, weón No, para acá, weón ¿Aca no la veí? ¿Cuántos chunks tenís, weón? No sé No, no, no le pidas ahí tanto No le pidas ahí tanto, weón Ya, ya, chao Espera, pero si con ocho se ven, weón Además ponerme ocho, espérate, a ver Ay, que, oh, me cagué Che, tu madre, que me asustaste Me cagué, weón Si sentí los pasos de este weón Era atrás y me cagué Y ahora sí Oye, weón Oye, weón Cuidado, weón Oye, weón Cuidado, weón Espérame, 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 espérame Espérame, espérame Espérame a esta wea Deberíamos haberle puesto dos vidas cada uno Como caso Ni siquiera se puede ¿Se puede escondida en la wea? No ¿Si se puede? Si, no sé Si, creo que si se puede Te voy a hacer por tu lugar Este juego Es jala, weón, me y tal Saca madera, nin, me voy a que estuvieras muriéndote, man Es que tiene un programado nomás Pero no hay Que pudiera ser un mod que haga el juego bueno, Lucas Si Viste El Lucas va a ser el Minecraft 3D No, no, como si no Perdiste Que guapo, que guapo, ¿no? Que guapo, ¿no? Ah, hueonao Oh, que hueón No, y después No, y después El chom A ver, Enigma, ¿dónde estás? Yo voy a estar contigo, que me da miedo esto, weón Pero ¿qué es la selva? Aquí Vamos de la manito a la puta Ven aquí, ven aquí Ven aquí, aquí Ven aquí ¿No era sabido? Me lo he puesto una skin de Tarzana Yo voy a estar contigo, weón Oyyy Oyyy Oyyy, los weónes Especiales ¿Cómo se llama la mina? Ya te vi, weón Ya te vi, weón Oye, ¿somos hombres o no? Jajaja 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 Más hueón el carlete al TF4, sí Más hueón Viste Que ironía Lel 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 Me río Lel Me engañó la Las patas, weón Lava Jajaja 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 A ver si se te da el loco, cun Mira que me dejaste las tabanas llenas callas, cun Jajaja Jajaja ¿No? Qué falas, mano ¿Estás muteado? ¿Qué estás falando? Qué falas, mano Qué falas, mano Amigo mío Oye, no dejen tan Cueja oscura Porque Van a aparecer creeper Jajaja Jajaja No se me escucha el juego del Lavo 10 o no, no sé por qué Jajaja Jajaja No, no Aprieta ALT F4 para que se te arregle Jajaja 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 Mira, te explico lo que está pasando en Colombia Jajaja 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 ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué está pasando? Suja Esta hueá es una trampa mortal ¿Qué trampa? ¿Dónde está? Para caer Jajaja Jajaja Ya te perdí, ya. Me voy para la casa Jajaja 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 ¿Hay niveles y niveles de comedia? Y hay unos que te hacen sentir mal ¿Te das cuenta o no? ¿Qué tal gente, weón? ¡Se fueron! ¿Pillero hierro lo puedo sacar? Está en un horno Oye, es de la mira, weón Oye, weón Puta, que te demoraste en cachar, weón ¿Dónde está este, weón? Mira, viste, efectivamente me está saqueando de la ruta Voy a poner un cofrecito en la ámbara Voy a dejar madera que también Voy a dejar piedra Voy a dejar camisita ¡Eh! ¡Espera, oiga! ¡Eh, weón, me hago herramientas de oro, weón! ¿Por qué dejé piedra? ¡Ay, concha de tu madre, maldita! ¡El bienísimo! ¿Qué es lo que te digo esta, weón? ¡El mío laberinto, weón! A los cabros... Creo que va a entrar aquí y no va a salir más La bien madera por si acaso, para el que quiera Bueno... Para el que no necesite Bueno, gracias ¡Olé! ¿Qué más madera ahí? ¡Mandé la, weón! ¿Mandé? ¿Cómo bailar, weón? También no la van a entrar, weón, manu No morí, listo, morí ¡Bah! ¡Eso! ¡Sáquen los fuegos artificiales para celebrar! ¡Gracias! Uy, ¿qué es este hoyo aquí? ¡Mira, por ejemplo, el güero está acá! ¿Esta hueá mínimo diamante, weón? ¡Ah, que no me voy a bajar más! ¡Esta hueá no! ¡Tichichi! ¡Uy, sin mi hoyo! ¡Hum! ¡Uha! ¡Ja, ja! ¡Mmm! ¡Ti! ¡Hay que ser minero! ¡Poner el peor en su rum! ¡O te pillé oro! ¡Gracias! ¡Bah! ¡Ay, pide diamante! ¡Mira, lo pesado! ¡No, no te acabo ahí! ¡No te intento ir al diamante! ¡Ay, que es la mega mina! Ay, no, no me voy. Uy, no, no, no me voy. Mueve, ahí está aquí. Mueve, ahí está aquí yo. ¿Pero por qué viste? No, la última hora. Oh, Dios mío. Esta señora. Esperate. Me manda un mensaje del propio. ¿Ahora mismo? No, ahora mismo. No, me vencí en la canción. Te metas chavillando. Ay, tú siempre última hora. Hoy desesperado. Haber agua en el tono en todos lados. No, 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 no. No, 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 no. Hay que ser torero. Era torero, no? Torero. Olé. Uy, tembarabia tiene seis diamantes. Te estoy viendo en el stream. Sí, pues. Está ahí en antes. Hola, baby. Este igual tiene. Cabrón, ¿pillarán hierro por aquí o no? Yo no le puedo agotar nada los caros. Olé. 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 Me puedo hacer mi hierrito aquí o no? No, el horno de allá es tuyo. Ya. Estos son míos, güey. Salen de aquí. Uy, no puedo abrir este cofre, güey. Ah, por qué? Espera. Toma ya que cargue. Ya, pues si era mío, güey. Qué, güey. Yo estoy ocupando estos tres, güey. Pero si el que dejé arriba lo dejé yo. Vamos a hacerme una picota, no? Güey. 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 No voy a ocupar los hornos. Lo he estado ocupando yo. Uy, calmencé, viste, güey. El rompe a mitad era esta, güey. Yo lo supe. Pero, hermano. Estoy ocupando los hornos. Llega el güey y me empieza a ocupar los hornos. Pero se ocupó uno así, güey. Espérate mil rápido. Estoy ocupando los tres, güey. ¿Qué es eso? Uy. Pero, Javier. ¿Cómo no sabís, mamá? Qué pesado. Se lo voy a volar mamá. Espérate un punto, mamá. ¿Cómo lo hagas ahí? ¿Cómo lo hagas ahí? ¿Cómo lo hagas ahí? Ya no estáis en una carpeta, güey. Por matea, por matea, pon el water cooling. Ponete el water cooling. No, agua. Uh, uh. Tururum. Tururum. Turururum. De esta reunión. No te voy a mentir, que estoy cagado frío ahora sí. Para que no se te vea la cámara. Eh, apretá ya ahí, ¿dónde está la cámara? Apértala. ¿Puedo ocupar el horno o no? Pa' que no se te vea la cámara, aprieta la cámara. Permiso, voy a ocupar la... ¿Cuál? La crafting table. Ah, ya. Yo estoy ocupando los dos de arriba, weón. Espero que no se enoje el lugar. No, si ya no estoy allá. Pero, weón, ¿quién puso un horno en el cofre, weón? ¿Cómo se abre esa, weón? ¿Qué es por ingeniero, weón? Ya, ¿viste? Te caché. Te caché. Tenía doce. ¿Viste? El Nico deja la uraga, weón. Genero en la capo, weón. Viste, es que lo más le pedí, weón. Toma, toma. Te doy tres, weón. ¿Pero quién puso un horno encima del cofre, weón? Viste, viste. El Nico, weón. Oh, no, weón. ¿Puedes pararte a robarme, weón? ¿Está serio? No estoy robando. ¿Cómo que no? Tomar, ayudo. Vaya, el mismo horno, weón. Lo voy, weón. Lo sacaron encima del cofre, weón. Sí, termino de sacar aquí el crepte y lo saco. Quiero sacar hierro, weón. No encuentro hierro. ¿Tenían torcha, enigma? No. Ando con dos en la mano. Que es lo que necesito, weón. Porque yo tengo el agua activa. Ah, pero tengo carbón. Yo, toma. Toma, enigma. Hácelo. ¿Cómo te lo divido? No. Pero para qué si yo no necesito carbón, weón. Ah, weón. Si con mi antorchita ando en la mano estoy tiquitaca. No, pero no me seguí, weón. Ya, ¿cómo se hace una antorcha? Ay, coche de tu madre. Pero hermano, cálmate, weón. Si no pasa nada. Bueno, bueno. Voy a bajarle un volumen a esta weón porque me dejó sordo. Estoy haciendo antorcha, weón. Me asustó hasta a mí. Estoy haciendo antorcha. ¿Cuál es esa weón, weón? ¿Clima? Sonido de clima, sí. Clima. Te fuiste, coche de tu madre. Ay, hermano. Se va a tirar el diamante ya, po. Bueno. Yo no tengo nada. Por el cielo, no. Por el cielo. Por el cielo. Ay. Tengo ni una, wea, yo. Un viola, po. Un viola, weón. Un viola, weón. Uy, ¿qué, weón? ¿Por qué veo iluminado aquí, weón? ¿Hay agua? Al lava. Si, el agua alumna. No. Alguien abrió aquí, weón. Qué raro. Qué mierda, weón. Me voy a morir, weón. Prepárense, weón. Me voy a morir. ¿Por qué? Anda al lava, al lava, weón. Escucho arañas, weón. Ándate de ahí, ¿qué haces ahí todavía? Qué diamante. Espera que venga el lava araña. Qué diamante. Qué diamante. Mira la guay, encontré ninguno. Encontré Pedro. Encontré Pedro porque yo llevo. Uno, weón. Vamos por el diamante. Amor, no he encontrado ni llevo, weón. Amor. El KK, el KK. En qué capa del diamante, en la OCHE. Sí. Ni la ONCE. Ni que te has parado en la ONCE. Acepto. Paren de decir ONCE, weón. No, no, no. En las capas, si se puede saber. Con el F2. No, mentira, con el F1. Mentira, con el F3. No, mentira. Estamos en la OCHE, me han parado. ¿Qué pasa? Ah, que soy un weón, ¿verdad? No encuentro nada. Con fe. Diamante. Tres. Mira. No, no he encontrado ni hierro. Así te pones, así te lo digo, weón. Cuatro. Cuatro diamantes. Qué bonito, weón. Qué bonito esto, weón. Qué bonito también, tan bonito. Ni hierro. Ahí está, weón. Tiene una tula, weón. Una raja por encontrar diamantes. ¿Tienes yo? Sí. Sí. Siempre cuando hay diamantes, hay uno más atrás. ¿Se murió el diamante o no? Sí. Uno más hacia abajo. Siempre, weón. No hay contenido todavía, no hay contenido todavía. Calma. Es mi regla, weón. No hay ni una, weón. Puta, weón. No he encontrado hierro. ¿Cómo es posible esa weón? ¿Qué significa acá? Sí. Mira lo que has hecho tú, cariido, frío. Viene de donde mi corazón. El principio. Oye, realmente, weón. Te cagaba de frío con esta weón aquí, weón. Tenga por una estufa, weón. Piedra, piedra, piedra y más piedra. Ice. Última no sé dónde estoy. Buena. Ahí se escucha la maquinaria pesada que está operando por un segundo. No. Fin, weón. No. No se escucha nada. Tengo miedo. Yo ando al territorio. Diamantes. No. Ahí no. Se cagó. Se cagó. Se cagó. Seguí bien. Me dio a un Enderman. No. Está ahí, ¿quién está ahí? Dime de la cárcel a la cárcel a la cárcel a la cárcel a la cárcel. ¡Es que bueno, lo que fue tú! ¿Está ahí arriba, Luca? Estoy abajo Creo que no voy a salir de ahí Encender la luz Creo que lo maté Creo que lo maté ¿Cómo crees que lo mataste? A vestirse Sí, tengo hierro Este cofre buen ya está lleno Imagina no tener hierro, Lul Lul ¿Por qué hay un pedazo de telana negra? Que voy a vender ya no sé de peón ¿Pico? ¿Me pico? ¿Qué herramienta mejor de hierro con el pico? Es una hueá No, cabrón No ¿Lulca dónde está ahí? Está concentrado porque se va a morir Lulca No, cabrón No, cabrón No, cabrón Ay, conchetumaje Ay, casi me morí Ya ¿Por qué me hagas tan fuerte, cabrón? ¿Qué estás haciendo, Nico? ¿Qué estás haciendo, Nico? ¿Todavía no lo maté? ¡Uy, hierro, por fin! ¿Qué pasa, chihuahui? ¡Oh, lo maté! ¡Buena! ¡Oh, gracias! ¡Oh, Juliado, bueno! Pero Javier, yo estaba aplicando acá. ¡Oh, gracias, Juliado, gracias! ¡Mamita, güey! Se me apretó el culo de una wea. ¿Quería una comisión, Nico? De una wea. ¡Oh, hermanito! ¿Quería una comisión o no? ¡No! ¿No? Bueno, ¿cuántas veces tengo que decir que no? ¡No! ¿La querí? ¡Otra vez! Pregúntame de nuevo, a ver... ¡Van a banear del ser! ¡Ja, ja, ja! Pa' mí que no vaya a morir, me van a banear. Ya, sabí, ya lo weón que muere se ha baneado, ¿eh? El primero es morir se ha baneado. ¿Baneado? ¿Pero qué tiene que ver, Minecraft? ¿Como castigo? ¡No! ¡Ivo! No, no, usted lo hizo porque va a ser el primero a morir. ¡No creáis! No, usted no es mío, si yo lo tomo cuando quiero, aquí, ahí, acá, buñeca. Tomo con mi plata, aquí, ¿qué es? ¡Ojo, yo, ajo, mío! ¡Hijo, me voy de aquí, me voy a morir! ¿Está bien, Teo? ¿Aló? ¿Está bien? ¡No, Nico! ¿Cómo estás? ¡Tallero, porque tenía razón esa guía, está ahí, minando tú, ven! ¿Dónde está ahí? Hoy tal vez aquí hay agüita. ¿Es la guía o no? Otra vez. ¿No, güeyón? Y otra vez. ¡Qué asco! ¡Selfie chinsté! ¡Fa! ¡Diapati! ¡Ey, mi amante! Creo que no hay nada, ¿por qué me voy a cagar? ¡A ver, un, dos, tres, cuatro! ¡Uy, me pillé siete, mi amante! ¡Oh! ¡Qué inoportuno! ¿Qué pasa? ¡Qué inoportuno! ¡Ah, pero yo ya tengo el casco puesto y las botas puestas, po! ¡Vito, no! ¡No, porque uno, hombre, no va! ¡Nada, güey! ¡Oh, jugué culé a la fome, güey! ¡Qué pedazo de ello, güey! ¡Ah, pero yo ya tengo el casco puesto y las botas puestas, po! ¡Mira lo que has hecho, que he caído pretón! ¡Y el agujero de tu corazón! ¡No, pero está presente! ¡Eh, eh, eh! ¡Bueno! ¡Era el agua! ¡Uh, crimen! ¡No! ¡Cuidado, güeyón, cuidado! ¡Ten cuidado, güeyón! ¡Uh, un esqueleto! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh, unmeal! ¡Babón! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Entonces me faltan los pantalones, y tengo full iron. Ah, ya tengo los pantalones que soy huevo. Listo, estoy full iron. No, 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 no. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mate, güey! ¿Dónde están? Estoy más solo. No estoy más solo. La palma de todas. No veo los nombres. A ver si hay 4. Casi lo hago. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Quién está mirando? Yo no salgo hasta aquí. ¿Dónde están? ¿Dónde está la mina gigante esa? Ah, aquí veo un nombre. No sé quién es. Buena. Buena. ¿Qué estáis haciendo? ¿Dónde están? Vamos a ir para acá entonces yo. Pues le voy a llevar a la wea. Era la wea. Era la wea. ¿Dío? Confirmo, era la wea. Era la wea. Era la wea. Era de día. Era de noche. Era de día. Era de noche. Era un reloj. ¿Será de día? ¿Qué? Ya. No, todavía no se va a ir pilla Uy, Santiago, ¿no se no se va a ir pilla? No, el huevón, este Será de día Ya me va a hacer juego La habilidad se lo están agarrando, ¿no? Sí, hijo Es que no me cae en el inventario La habilidad se lo están agarrando Ya me ha llenado, el kufri Ya me ha llenado Ya yo y yo ya me enteré Fin, ¿puedo jugar un agua con ustedes? No va a durar mucho Vamos a morirnos luego Oh, diabate Te escucha el casi nánico, no sé si soy yo Diamond Mira, mira, te gritan No, no lo escucho, güey No, no te escuchas, güey No te escuchas, güey, te gritan ¿Cuándo hago eso, güey? Literalmente nunca lo hago Qué güey Cuánto, güey Cerca el micrófono y te gritan, güey No, me estoy quemándome, me estoy quemándome, me estoy quemándome Me estoy quemándome Uff, chico, güey Me gusta mentir este agua Me ha atacado todo el día, güey Con la carita, papá Uno que viene a jugar de Chile ¿Vamos a jugar ECHE? ¿Qué tal es ECHE? Con la carita, papá, que ni la alza, no, no, no Te voy a bajar la cabeza Primer episodio Qué tabuena que ustedes picaron todo, ya Vos Un copio 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 Uy, le compré leña, un calor que me dijeron ¿Le compré hasta el loco? Allá la vi, no, el sábado viene Creo, si es que puede Si no, el lunes ¿Tú le has comprado a él o no? ¿Cómo lo tenías? ¿Ah? ¿Cómo lo conocí? Nada, le pedí el contacto a mi suegrita Dije, oiga suegri, me vas a ir La carita empapada La carita empapada La carita empapada Ella le compra a él Igual le pasó a la enigma, Juan Uy, se le perdió la polo Olvon Olvon pesado Puta, no encuentro ninguna Ah Ah No 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 El otro mes Bueno ¿Recordáis de la comisar? Van a sacarle a nivel Si Se ve bastante fresco la detalle Pensé que le iban a hacer una hueá terrible mala Pero la animación se ve fresca Que suena Me caí Me caí parece Me caí Alóóó Hola loca Te caí el server No ¿Quién es este? El server va a iban Venga como esta inspección del trabajo Iban en la área Por acá creo Oigan No 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 Ostras No 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 ¿Te acordarás de mi Latia Patti? Latia Patti, buena Hola wea Venga wea ¿Dónde está la salida esta wea? Ahora sí que cagué Ahora sí que cagué No se viene Latia Patti Nada más Javier Ahora sí que cagué, no sé dónde está la salida Busca nomás, busca los nombres hacia arriba Fuerte derecho nomás Vaya ¡Busurichi! A ver Quiero cagarla así porque me quiero morir primero Quiero comer curando con chapalele Oye, las cosechas pueden crecer en una wea Si 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 Oye, que chupo de hueón Está la hueá, hueón ¿Qué voy a hacer entonces? Está bien peligroso, aquí me voy a devolver No, hueón Llega la salida, hueón, menos mal Oye, que chupo de hueón Y me parece mentira Que se escape mi miedo Imaginando que vuelve Ah, hueón, no sé dónde chupo de hueón Uy, hueón, hueón Chupo de hueón Chupo de hueón Chupo de hueón Chupo de hueón Busca el 2, hueón Busca la griga 12, hueón Busca el 2, hueón Busca la griga 12, hueón Ah, me está bueno Ah, me está bueno El me está bueno eh con semeralta a ver, el medio sooo uuuh ahhhh bueno, si uno se muere da lo mismo porque vaya a perder todo así que da lo mismo lo que si uno haga si se muere eh, no encuentro la salida y me estoy quedando así que comida pero no se los digo todo a ver, pruébalo ahhh oye, si puedo formar el coco control o no? a ver si en la play ahora salvo, enseguida de dormir voy a buscar agua esta haciendo la del nacho ya hicieron los culquismos cuanta la salida voy a matar y cuánto era enigma? doce weon estamos en el doce no mas creo que aquí es oye mas husky ahi vive un hombre, ahi esta hija que esta al lado ah no esta el raul ah es el raul hello hola hola esta el lucas no ya hola tia puedes salir a jugar el lucas? nooo ay tus chanchos de mierda las pulgas de tierra las pulgas de tierra no venia nada estas peleando con que cosa? con estos demonios venian para acá con estos demonios con estos demonios internos por aqui por aqui para alla salieron las weas no encuentro la wea salia por aqui estan por aqui estan por aqui estan por aqui estan aqui estan las weas de aqui salieron ah me cagué la verdad no te voy a mentir ahi viene las mierdas pegan weon come on come on come on oh coche tu madre casi la cago pero... heavy ahi estan ahi viene me escuché viste ahi esta a mati ahi teni otra tra tenia otra trai imbécil Qué bueno, me dio culateazo. Yo no fui, fue la pulga, weón. Me dio palmetazo que le digo al lugar, weón. Mal que no vayan culateazo. Qué bueno, fue un palmetazo de gratis, weón. Más duro que charcheas trancones. Encuentro salía, weón. Morí. ¿Por dónde se sale, weón? ¿Dónde estáis, Javier? Por acá. Tengo que vernos, Karen, hermanito. Tengo que vernos, Karen, hermanito. No me acuerdo dónde estaba la salida, weón. Creo que está. Preguntando si llega a Roma. Lleve pa' la calle, weón. Lleve pa' la calle, weón. Tengo las patas con vino. Me veí el nombre. Acá como un círculo. Oh, tengo que escuchar el helicóptero. ¿El helicóptero? No, el helicóptero. Fue de una moto, creo. Mira, weón, por la calle. No me hagas pedo. Ok, ¿dónde está la salida, weón? Tengo toda una mesa de crafteo aquí, weón. Pero no se han utilizado, no. Eso es lo que pasa cuando se hace... ...que llevamos pa' todos lados. Soy un aspersor. Oye, ya va a la casa. Espera, ¿por aquí? ¿Y aquí? ¿Quién está acá? ¿Quién va arriba? ¿Qué es esto? ¿Es de día o no? Tengo que ir a volar, weón. Buena, gran merker. Voy a ponerme el paul aquí. Uy, para la weá. Vamos, 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 fuera. ¿Es de día, weón? Opa, ahí, weón. Estoy afuera. ¡Salí! ¡Vamos a ir a investigar! ¡Concha tu mano, un creeper! ¡Homé! Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. ¡Homé! La casa está en menos nueve, menos veintiuno. Me voy, me voy, me voy. Necesito comida. ¿Quién tiene comida? ¡Oh, concha tu mano y por fin! ¡Ven a la casa! Aquí te doy comida, ven. ¡Oh, weón! ¡Luca, ven para la casa! ¡Yo te doy! ¡Como! Me explotó un creeper en toda la espalda! ¡Un creeper! ¡Un creeper! ¡Un creeper! ¡Un creeper! ¡Un creeper! ¡Oh, man! ¡He vuelto! Sí, yo te doy una urbana de un choqueador. Y si empiezas a ir. ¡Un creeper en todo el clitoris! ¡Grap! ¿El escudo cómo se hace? ¡Fierna! 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 ¡Ah, carajo! ¡Muy agradecido, hombre! Pon en la mesa, ¿no? Pon en la mesa, te sale, si es que... ¿Pero es como un escudo? Yo quiero un escudo. Con madera y hierro. Con madera y hierro. ¿Tenís madera? No. Ah, sí, sí, tengo. Hay que caer de madera en el cofre, Juan. Eh. Déjate pasar, mariquita. Bueno... Creo que era así. No, así no es. Bueno, ¿estamos listos para matar al dragón o no? ¿Tú creí? ¿Tú creí? No faltó. Mira, tengo el escudo, Juan. Tengo la espada de hierro. Tengo el escudo de hierro. Tengo el crafter del escudo, Juan. No me salen los... Ah, libirito, puta que soy un weón. Yo no me salen los... Necesitamos comida, Juan. Ah, puta que soy un weón. Yo no es cosa. ¿Ya? ¿Cómo se ocupa el escudo? Necesitamos buscar una papa. Una papa a la choro. Escudo. ¿Apretáis la F? Encima del escudo. Te lo voy a dejar en la segunda mano y con el click derecho. No... Ah, ya. No, sí, pero ¿cómo lo ocupáis, po? Si haces un click derecho. Click derecho. Ah, ya con click derecho. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Click derecho. Quinta vez. Click derecho. Oye, Javier. Click derecho, Juan. Yo no tengo nada. Diamante, Juan. Octava vez. Click derecho. Ah, que me rompan a mi cara. Ah, no. Quinta vez. Por enésima vez. Click derecho. Dijo, voy a botar estas panturas. No, no quiero usarla. ¿Cuál de? Ah, no. Están media planas. Oye. 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 No, esa no. Esa me sirve. Hola tía Lilian. Déjame la carnaval. Es la tía Paty, Juan. Tía Lilian, Juan. Y te pasa con mi alma, Juan. Problema. La tía Paty es la mamá, Javier. Te escucho súper bajo, Juan. Yo creo que ni se acuerda de mí. No te lo digas. No te lo digas. Le dije a hola tía. ¿Cómo estáis, mijo? Chao. ¿Este? ¿Quién eres vos, guatón? Dale acá, guatón. Te dijeron. No te lo digas. No te lo digas. Pero aquí se pone en esa. Vaya. ¿Para qué tienes ahí, vieja, culián? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿De qué está hablando, Trump, tío? De la tía Paty. De la mamá al Javier. No te lo digas. Me he empezado. Ni un pelo en la lengua tiene que ser versa. Te lo pensé que estaba en mi familia, güey. El güey es muy cag***. Después ¿qué es el verdón? Un verdón. ¿Qué estás haciendo? Estoy cultivando la tierra, padre Sí, es para el... Es para la... Para la... Ya, dale Era para la caña, pero dale, no ¿Para la caña? Sí Ah, para la caña de pasto Pero plantas son dos, no O sea, ¿para qué querés caña, güey? Para hacer papel y azúcar Pero hoy usa esas dos líneas nomás, güey Ya, usa hasta tres Usa hasta tres, güey, si tengo harta de tierra ¿Qué está ahí plantando? Tú eres enfermo Marihuana El bambú crece en cualquier lado Marihuana, bebida Ella es calladita Ella es calladita Ella es calladita Pero más se sabe la vida No pillo Diamante Con pillador nomás Y ahí en la hueá Oye, mirá Voy a poner un pixelar ahí con Chetumari El look que le da por 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 Ya Por hacer No, no, no Por Por pescar en los juegos Y esto es por pixelar Oye, qué bonito con Chetumari Aparecer aquí así Pum La luz del sol Que te veía Que bonita Por fin Puta que soy hueón A ver si Oye, está la tía pati Uy, se lo vea ¿Qué es la tía pati, güey? Está mal, Javier Adiós, tía pati Hay que buscar más lana, güey Por pixel, ¿eh? Hay que buscar lana ¿Dónde está la lana? ¿Pero cómo que define, güey? ¿Dónde está la lana? Dijo el Teo, el mexicano Vamos a sacar lana ¿Qué es el bambú aquí? Bueno, en medio Ahí está el bambú Va a picar palitos, pues Para que no tengamos Que chaniti Sí, ahora está En la mitad de los trapos, güey ¡Ah! ¡Qué mierda de la chucha! Me tenía aburrido, güey Oye, güey Igual si es que llevo una semana completa, güey Con acidez, güey No tengo ranitidina Es de día, es de día Javier, no hay que hacerlo, güey ¡Tario el sol! No te podemos ayudar ¡Tario el sol! ¡Oh! ¡Oh, por fin estoy afuera, güey! ¡Dios, calamar! ¡Cobain! ¡Me perdí, cabrón! ¡Santo remedio! ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¡Me perdí, cabrón! ¿Quién es este? ¿Quién se llama Gran Merción? Ya ha sido un streamer en el PLC Posting ¡Quién es un salmón! ¡Oye, no me pisé en las los cultivos! Agrade la escopeta Oye, Luka, no incití al suicidio, güey Eso está mal ¿Y a vos qué te importa, güey? Me importa por qué es loco de mi compadre y sol Me trata mal, ¿no? ¿A dónde habrá ovejas, güey? No sé, ¿es la que da lana? Luka No, es que es leche Uy, la canción dice que saca leche a la oveja, güey Sí, canción Tengo, tengo, tengo Tengo tres ovejas Tengo una cabaña Una me da lana Jajajaja No, güey Vuelo es la versión, güey No sé que ni nada, güey Ya ¿Qué está haciendo de noche? Me voy pa' la casa Voy pa' la cueva Tengo perdón de la ver si hay Güey, verdad, güey, está haciendo de noche Aquí hay pescado, güey, no me voy a comer a la güey A ver, pescada y todo, güey Está lleno de trucha, aquí abajo, güey Uy, ya soy un güey,ón He estado todo el rato con el F3, no me vengan en cuenta ¡Oh! ¡Bien joven y muy feliz! ¡Hola! ¡Tengo tres ovejas! ¡Tú no tienes nada! ¡Métete a la casa! ¡Métete a la casa! ¿Quién pudo el cuero aquí? ¡Métete a la casa, coche de tu madre! Aguanta el pancho. ¡Hola! 45 letras. ¡Chuch! Pero a mí me costó más barato. ¡Nico no escucho! ¡Qué juego! Yo le salí a 250 al ningo. ¡Te lo de todo el hierro del teo! ¡No! ¡Ahí está debajo! Primero me escucho mal y ahora me escucho bajo. ¡Puta la wea! ¡Cómo tenerlos deliciosos! ¡Una me da leyes! ¡Otra me da lana! Tengo el volumen al máximo, weón. ¡Entra mi cofre, po, weón! ¿Qué tienes, weón? ¡Párale, gato, weá! ¡Nicolas, más fuerte! ¡Hola! ¡Vamos a dormir! ¡Qué juego de dormir! ¿Qué dijo el niño? ¡Uy, esa es mi cama, sí! ¡Faltan camas, man! ¡Oh! ¿Se me escucha o no? ¡Aló! ¡Ah, sí! Voy a tener que jugar con la boca en el micrófono, a ver. ASMR. Hola, ¿se me escucha bien o no? ¡Ya, pero duerman, po! Pero si no hay más cama, ¿cómo te vas a dormir? Desconectense, desconectense. ¿Hay mal lana? ¿Por qué falta? No, pues si es hardcore, po, weón. Ya está. Si se puede dormir en hardcore, ¿qué dice que le ganas? Pero no hay que conectarse. ¿Se sale, weón? Ya me perdí, ya, weón. Voy a ir a buscar más lana. A ver si vamos a buscar más lana. ¡Oh! ¡Tengo un zombie! ¡La va a matar! ¡Pero mía! No ven, weón, ni los chilenos. Puta, me murió antes, weón. Ni los zombies me quieren, weón. Escucha, un Creeper. ¡Un Creeper! ¡Anda un Enderman! ¡Uy, está peligrosa esta, weón! ¡Oh, perro oscuro! Ya, perdón, weón. Voy a ir a cuatro marcas ahí. ¡Uuuu! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Cuidado, weón! ¡No te voy a caer! ¡Ay! ¡Hola! ¡Estoy en delantecito para que crezcan las escaldas con el tío! ¿El tío? ¡Ah! 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 ¡Voy a matar unos pollos, capaz! ¡Pah! Voy a buscar comida y agua, que si no, la vamos a sufrir. ¡Hola! ¿Desde? ¡Si te hago tanto mal! ¡Maldita! ¡Eso! ¡Maldita! ¡No! ¡No! ¡Maldita! 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 Dele bot, dele Dele guaaal nomas, hiera la guaaal Nah, si ni se pula Uh, aquel culo de animales, voy a llegar a un colete comido a la casa Ay, ya, póngale, no me póngale Para que esto se termine Oye, viene a coberto la carnecita chingue Uy, me gusta el calico Lana de diferente color, ¿sirve o no? Si, que tenia harta de la misma, si, buhue No, pero prefiero junta No, no la podis mezclar con blanca Mira, un caballo, un caballo Oh, esta lleno de burro aqui, weon Uuuu Le hizo agua al culo Yo dije, esta lleno de burro aqui nomas Al que le llevo, le llevo Si, buhue, el que piensa, el que le llevo Quiero la cochiná Anda buscando un pedajo pico para ella Choo Le maté, la mamá a un cerdo Que ordinalto Andai buscando un pedajo pico, we No Para que no se se termine Uy, este caballo aqui, weon Caballo es para todo aqui No tenemos matura, no sirve nada, weon Caballo y caballo Tengo cuatro lanas blancas, weon Yo llevo mas, yo llevo mas, yo llevo mas Cuanto necesitamos? Hay tres camas, son seis, dos mas po Buuuuuy Son seis de lana nomas Tenemos tres camas Ya Espérame, Raul, no se donde voy Es para aca, creo, weon Que de buraco, weon Ahí esta la casa Si Ahí, me mató Ay Me mató Me mató ¿Quién es este? ¿Quién es este? Hola Toma Enigma, donde estas? Aqui tengo lana Uy, hay un zombie dentro de la casa, weon Uy, estoy dentro Hay un zombie dentro de la casa, weon Creo que le hice algo Toma Enigma, toma Me falta una Tengo dos ¿Qué te dicen de Sholu? Agua ¿Para que? Pero conche, tu madre, weon ¿Qué hiciste? ¡Alo! ¡Alo! Chuuu ¿Qué es el de eso? ¿Zapayo? Mira amigo, mira, mira Ven, ven, ven A ver Ay, ven, ven, ven A ver No le diga la mamá Oh ¿Qué le diste? No le diga la mamá Déjeme tomarle fotos sin polera Pero no le diga la mamá Ya, gracias No le diga la mamá Hoy se va y alla No le diga la mamá Va jodida No le diga la mamá ¿Para ya? Osea, para ze Recozar i Enfu y así le quise tomate tanto color que le dais por la wea ¿qué tal cachete? ¿por qué no juegues con nosotros? no le des colores, préstalo cachete ¿por qué te ponías así? ¿hay una wea de Villager aquí? ¿de qué? los Villager los aldeanos malos Villager hoy quieran las cosas recién con la Lady Dimestrecus Dimestrecus se llevó el jugón dicen que no da miedo estoy petado en carne me cagado y me hago me forré a salmón ¿cuánto agarra un salmón? no mucho consigo creo que da más no me robé el salmón weón te he robado weón te he robado me dibujate ¿cuánto te quité weón? mira ¿cuánto te quité? me quitaste como cuatro corazones weón mira perdón weón mira espera mira uuuh la hecha pegaba no me robé los pescados la hecha pega caldita weón esta es la más de ahí ¿tenéis más piedra para saltos en el horno? yo tengo igual tengo ¿pero dónde estáis? toma Nico toma Nico yo te la paso Nico yo no sé ya no la voy mira si te llaman dile que mañana a las 12 después de 12 tendría que irse a dejar ¿cuánto? mañana tengo que hacer entonces me hay tiempo para pintarlo y todo la weón a pesar que yo lo dejo pintado hoy día si me mueve la pura guapá si tengo desbastado toda la weón o a flash ajá y podría sacarle una foto a la parrilla y si lo alargamos 40 con esta parrilla ¿sí o no? ¿sí o no? sí entonces la otra vez hay que venderla a 50 ¿ah? habría que venderla a 50 la otra vez ¿cuánto sale la pura parrilla como viste loca? no si la puedes por la parrilla esa no te viden 20 ¿y quién se ha visto yo publicado? si la me va a parrilla la weón y es que lo bueno que de un pancho te va a quedar duro de ganancia sí bueno y los fierros te va a quedar duro de ganancia no dejaste el pollo en un transporte te quedan duro de ganancia ahí en el corte me llamó un número desconocido y dije alo no, no, no no sé si me era tu weón y dijeron Tomasito te ponen la weón nomás y pero no se siguen hablando no, no, no si porque es por la señora de ayer me habló y me siguió al tiro la conversa venía listo vas a estar parrilla ¿cachai? no por eso hay tú tenés que cazar al que está interesado ¿no? si oye enigma tengo cuatro semillas ¿dónde las dejan estas cuatro semillas? aquí planta la weón ¿qué crees que tiene nana? pero ¿cuál va a empezar? oh me voy yo te vas con chitumali que encima hubo perdido tres corazones de una en salga la casa en salga la casa se llevan a chazo a ver oye teo ¿ah? a 45 vendimos más que a 50 weón si no con tal de que recuperiste que era un poco de muñe todo bien y vendáis unos cuatro al mes ¿ah? está lloviendo pero weón ¿para qué me pegáis? ay perdón perdón que está con el clip está lloviendo ganáis más que en el avión Santiago weón mira 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 la que tengo prometida pon el peso pon el peso a ver a ver a ver ¿quién está pegando? me partió a la mitad el escudo wey 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 pon el peso ¿cuántos corazones tenéis Jair? ¿estáis llenos? a ver ya pégalo pégalo no sé si me quedan tengo que estoy lleno pégalo uy conchitos no weón sonó como trueno esa weá miraste la mitad de los corazones yo casi le pongo otra weón ¿cuántos te quité? uno no me dice agua la carga del diablo la hecha pega más que la espada weón no se se pero ¿por qué me pegáis? me voy a morir estoy a doom corazón a doom corazón ay oh este weón me pegó es de noche weón este no le dije salió uno más y se fue hoy las cagadas de este día no crecen nunca no suelta a las perras mi papi está por llegar uy weón pisé pisé el cuarto perdón perdón me voy me voy no weón dos meses con tía no se saldrían todas las weón venga dormir niño podemos dormir todo pero y las camas hoy dejo el directo abierto sí ¿qué tiene? nada la escuridora a ver hola un enderman oye podría aguantar esta weón un enderman no le peguís weón no le peguís un enderman un enderman no le peguís si no lo miráis tampoco te va a hacer te va a hacer nada si no le pegáis ni lo miráis weón aló me escucha ya un weón ay que chido está aquí no lo metí weón un weón menos mira ya está hay un creeper mira 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 hay un creeper hay un creeper creeper weón te lleno de truchas aquí weón ¿por qué me robaste la experiencia? me robaste todo un veo un veo lo que he dicho weón me estoy quitando salmón no me quiero ni cruzar no me quiero ni cruzar la mirada con el creeper y era yo soy aquaman me van a salir mexicanas comiéndonos al mocho pero vale me van a salir una cola weón hay otro creeper hay otro creeper creeper oh man flotó cabrón el enderman está dentro de la casa así que tengo muchos weón sobre una cama sobre una cama sobre una cama que se acosta ahí weón era no lo quiero ni mirar porque me va a mandar un cuantazo un chaval así lo miro míralo 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 hola soy Javier y estos jackass lo estoy mirando no más de nada el enderman weón oh mira la trucha aquí de arriba no me va a matar me va a matar ayúdame 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 cagaste no oh oh cagaste uno menos claro por bueno por bueno por bueno por bueno te dedicamos a estar bueno voy a agarrar la armadura permiso voy a agarrar las cositas que te vaya bien Javier ah perdiste tu oportunidad de jugar con lo caro ah déjame yo la wea y el Javier el que más quería jugar mira no hay que hacerlo te weas tan movido si él te iba a matar pero te quedaste parado y no te quería pegar puta wea ¿estás con el escudo o qué wea? si no tenés que rajarnos si me dijiste mata no yo lo maté yo le maté una pero no te moviste te puedes pegar en el escudo te saltó las patas o no ahí traje salmón ¿ya cómo vuelvo a jugar? no se puede weón la otra temporada ¿no? el otro año si hola wea weón por la chucha ah pero me voy a hacer una de hola wea ahí dejé salmón por si acaso al manch todo culpa al teo que no mató el enderman lo voy a dejar dos más ahí si que has disparado yo le voy a matar y pues no está si está con el escudo pues no habréis matado oye rico agarré el escudo después me ocultan a mí que yo tengo que matar no la culpa del Javier porque se la jugó yo le dije ¿cuántas veces repetí? no lo miré ¿y qué hace? lo mira Javier no le hizo caso a la palabra de Dios y vino un enderman y se lo comió ¿te acuerdas de esa canción cuando la cantaban en la iglesia? no en la iglesia ¿y ahora qué hago yo? mire el directo mire el directo que el lugar está en el stream hacer la tarea y acostarse pichillo acostarse ¿no? no la ponó la de acostarse yo con mi papá weón mirala mirala sale Swage ya quiero jugar ya ¿cómo vuelvo a jugar entonces? no podí habría que hacer una votación pero no es que están todos les voy a decir que no van a decir todos que no así que ¿por qué sirve? ya no sé no dirás idea weón yo soy el único que te está apoyando weón y me tratáis así gulea ¿sabes? ¿sabes decir que no? ya después era no y sale una buena idea sale Swage si no va a durar nada la serie gulea mira el próximo va a ser el Nico ¿tú creí? sí después vengo yo después el el va a ser el último a morir tengo yo soy gamer gamer ¿sabes cuántas horas le tengo al Minecraft o no? no es dos bueno eso hoy día nomás veníamos a comprarlo en Minecraft para una sopa de pilla weón lo teníamos comprado o sea el Minecraft le he hecho la bonita stories hoy vamos a comprar de sopa de pilla eso es que verdad oye tío ¿y cómo te llegó la hamburguesa o no? ¿cómo te llegó? y está pero exquisita muy buena la hamburguesa pero estaba un poco chica weón ¿estaba chica? sí weón para el precio de la weón ¿sí una weónita? pero estaba mmm estaba buenísima un poco salada pero estaba buena pero no quedé contento del porte pero para que te cobren 5 lucas para esa weón ¿a una hamburguesa 5 lucas? sí 4.500 no 5.100 me costó la weón ¿de dónde? en el pecadeli una wea que hay acá en PLT mmm nosotros cuando queríamos comprar algo así lo compramos en el tépano weón y sale 3.500 el churrasco el chacarero la weónita ¿y qué tal el porte? bueno es como el porte un plato de estos grandes de esos que se come el raúl el contenedor eso mismo ahí tenía una referencia el plato el plato grande ¿están acá en Semuco? eh a ver ¿tendrán un reparto para el estocco león? no sé tepa no tepa no tepa no temoco tiene dos tiene un local acá en Pablo Neruda creo que la del estadio y la otra no me acuerdo donde es que está esa que está cerca de o sea está cruzando Copolicán hacia el lado del centro además llegan se están encapulados hay que reiniciar la wea ¿no? Javier cagaste no tendría gracia la serie si es hardcore ¿cómo? para eso jugamos normal un alma por la otra yo mi alma por la del sabido no si la voy a durar poco tranquilo con chico marco si me mato hay lava aquí viste buen si yo sabía que había lava aquí en la superficie weón cuidado encima el lugar no está se fueron todos enigma ¿qué te quito? ya no está la cámara ¿qué te iba a decir yo? ¿sabiste o las que son buenas? las del Burger King la de Stacker pero la cuádruple esa agua sigue chancho ¿qué trae? ¿cuatro partes de hamburguesas? trae cuatro hamburguesas pero ¿esa grande la agua? ¿cuánto cuesta se ve? la creo que la de cuatro vale como seis mil no hay agua pero es un combo parece si se acaba la cuarenta si se acaba la pila la hueá vamos a comer una Stacker vamos al Burger King vamos al Burger King a comer una Stacker lo predijo dijo que él iba a ser el primero ¿te acordás? cuando lo dijo al principio yo voy a ser el primero y lo hizo dicho y eso dicho y eso el dicho al hecho donde el hecho el dicho transmítelo al disco al fútbol así estoy mirando que se han para tener aquí entonces voy a mirar Minecraft Minecraft hierro Minecraft no juego de terror chucha una cueva una cueva chucha gracias Javier por la armadura chica mira teo teo ven 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 mira aquí hay cinco camas se acaban de morir uno procedemos al desalojo hay que hay que hacerle un foro al vikingo tener un hierro bueno jajajaja en el vikingo que yo está viendo no sé hay que ir la cuido ay escuché una araña hueón cuéntate con tanta mala hueón ya que me da los honores cuida con la lava porque si viene un zombie o algo te empuja adentro queridos hermanos estamos reunidos el día de hoy para conmemorar la muerte subanse algo subanse algo si no nos van a echar a la lava uy ¿quién le está transmitiendo hueón? si a ver un grande el lugar está en espectador o no? yo a ver a ver verdad hueón el puede ver si está adentro todavía sale huevo muerto si ya dale nomás un grande no solamente en estatura sino que también en corazón todos lo recordaremos como la cara visible de Merkel familia sacrificio no fue en vano Javier siempre te recordaremos Nikos algunas palabras eh gracias por la armadura y gracias por la comida que dejó yo le dije bueno él lo dijo yo lo dije todo lo dije voy a morir primero y eso es lo que pasó yo voy a votar yo voy a votar yo voy a votar un pescadillo un sonoro ahí está yo voy a votar un hierro un sonoro yo voy a votar mi espada de diamante sonoro una manzana voy a votar ahí va mi espada hueón de hierro era la hueá tira su cama tira su cama pues si su cama el 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 javier ahí va huele alto chau cabro vienen los escaleros con el cheto esa va a ser la gran tumba de Javier ay 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 era Javier culiao era Javier culiao puta que bueno que se murió ahora mira 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 estamos salvos a dormir que música tan emocionante la para porque si el coquerrey nos caga si se está pintando la audio ya yo que ha hecho que hubiera tomaros el puta siga a Lucas díganle que hubiera que hubiera hecho le he echado un hecho dale ah tengo que tener clase o no también yo no quería ir a clase pero voy a tener que ir a clase pues si uy porque pensé que íbamos a jugar y íbamos a poder pero no pero vamos a jugar hecho ya ¿cuánto tiempo de ahí? ah no pero si no tenés tiempo no no para que le de no no pero yo ir a comer pero anda pues hueón no pero si no tenés tiempo no pues como voy a ir ya anda nomás lo pongo en el fondo voy a volver hola chicas se habrá grabado el funeral de Javier o no con la música y todo ¿cómo? si este hueón se puso a ver en está en el menú todavía ¿cómo? ¿qué era la web? creo que se ha ido es la web es la web me lo realizó voy a clipear la web oye le tenía 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 se activa los clips yo uy no se puede peor alt f10 pónele para sacar mi manual ahora ¿dónde están? me desconecté aló aló uy no me dejas activarlo ¿qué ha pasado? no he desconectado ¿no salieron? sí púntala güey ¿por qué no me dejas ponerlo güey la chucha ni una güey puedo durar separar ambas no sé cuál es la güey gracias eso era calmado me voy a mutear un segundo para escuchar los clips dijiste alf10 ¿qué hace con el alf10? no sé si le habrá pasado que no me deja hacer clip bueno pues que chucha no me deja abrir discord güey qué rabia uy qué raro güey no me deja abrir la la web a los clips con windows g bueno deja abrir discord windows g y lo voy a ver mira 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 ¿qué va a pasar? mira mira ¿se oye? sí ahí fue el momento no me hace nada es más un hueón ¿por qué no le pegaste ahí? porque estaba con el escudo es que te podía pegar a ti güey estaba con el escudo pero si el enderman te pegó güey el Eteo Valt te lo ha pegado güey te lo ha pegado que la güey tiene como tiene como un barrio de la espada o tira como un árbol ¿sabes que no me deja activar el 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 para los clips güey no sé qué pasa no me deja abrir el disco en el computador recurriendo no me hace nada el enderman no me hace nada 10 segundos no me hace nada el enderman güey un grande para YouTube ahí está grabado ahí está grabado no me deja abrir esta güey es que algo pasó con esta güey pero no me deja activar el modo de clips güey no sé qué habré hecho la verdad no me deja ni ni grabar la güey hay que esperar a que parche en la tarjeta para poder hacer clips de nuevo mientras yo le pongo el clip yo estaba viendo los clips voy a empezar como 2 gigas los de 5 minutos si pues bueno si por eso yo los cortaba ahí le puse le puse un poquito para que no me guarde tanto güey lo que yo lo que lo que y lo que lo que lo que es Ah, ya voy a ahorrar todas las weas de archivos, weones de discos, bro. Voy a ahorrar todas las weas de nuevo. Nah. Gracias. 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 ¿Quién anda ahí? ¿Qué pasó? Nada, estaba viendo unos baby y yo Un poco de un poco de vivienda, viéndome Bueno, permiso ¿Quién te hacía un file? Concha de tu madre Ayúdame No habló recién, güey ¿Quién te hacía un file? Concha de tu madre Ayúdame ¿Qué puta rayo? Ayúdame 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!